Siento pena Pena porque te quise, de veras Rabia porque te dije, lo que nunca Imaginaste un día tener Todo el mundo a tus pies Siento lástima Porque yo sé que aún tú me extrañas Lo noto en tu voz las veces que llamas Porque yo sé que sufres por él Aunque finjas ser fiel Mira si yo te conozco bien Que me atrevería a jurar Que no duras junto a él Un fin de semana más Sin que extrañes en tu piel Todas mis caricias Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir que estás arrepentida Mira si yo sé tanto de ti Que me atrevería a decir que en las noches al dormir Me imaginas junto a ti Devorando como el mar Toda tu malicia Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir que estás arrepentida Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir que estás arrepentida Te conozco bien Que estás arrepentida Yo que conozco tu cuerpo y tu piel Me atrevería a jurar que me extrañas mujer Te conozco bien Te conozco bien Que estás arrepentida Que tú volverás Que tú volverás Que tú volverás a mi puerta Y para ese momento siempre estará abierta Te conozco bien Te conozco bien Que estás arrepentida Tú regresarás Y aquí te espero negrita Papalanidad 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 Luz Música Otra vez, yo sé, dime que volverás Otra vez, yo lo sé, dime que volverás Música No tiene talento pero es muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que causa sensación No tiene talento pero es muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que causa sensación Sabor, aquí está la salsa de Mago Leque, mucho mejor Y le trae la historia de una mamita en televisión Que con su trasero supo ganarse la admiración Causó entre los actores gran simpatía por su esplendor Y entre las actrices la antipatía fue la razón De que su palanca fuera su cuerpo y no su valor No tiene talento pero es muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa muy poderosa en televisión Tiene a un trasero que causa sensación No tiene talento pero es muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa muy poderosa en televisión Tiene un trasero que causa sensación Amor, a el ejecutivo de arte dramático lo embruló Moviéndola con la poquito a poco lo conquistó Y así fue la estrella más destacada de todo el yo Falló, falló No pudo en la escena donde había llanto pues lo lloró No cantó en la escena donde había canto solo dobló Y a pesar de todo sigue cobrando mucho mejor Él no tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero es chapalante Pero mira, 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 pero que elegante Mira, 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 pero que elegante Será que ella tiene una cosa preciosa Será que ella tiene una cocha pechocha Y tiene buen cuerpo, razón poderosa Tiene buen cuerpo, razón poderosa Y mira, mira, mira lo que son las cosas Mira, mira, mira lo que son las cosas No tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero echa pa'lante Ay mira, mira, mira pero que elegante Mira, mira, mira pero que elegante Será que ella tiene una cosa preciosa Será que ella tiene una cocha pechocha Y tiene buen cuerpo, razón poderosa Tiene buen cuerpo, razón poderosa Pero mira, mira, mira lo que son las cosas Mira, mira, mira lo que son las cosas No tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero echa pa'lante Tu cariño se me va Se me va como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar A pesar que de pena yo me muero Era el dueño de tu amor Es mi culpa este dolor Este dolor No me quites este amor Reconozco fue mi error Se me parte el corazón Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu sonrisa se me va Y ya no está Aunque trato de buscarla Y no lo puedo evitar A pesar que de pena yo me muero Era el dueño de tu amor Es mi culpa este dolor Este dolor No me quites este amor No me quites este amor Reconozco fue mi error Se me parte el corazón Sin tu amor Sin tu amor no viviré Y por siempre y por siempre Y por siempre lloraré Y por siempre lloraré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu cariño se me va Tu cariño se me va 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 Tu cariño Se me va Tu amor Hoy me encuentro solo Por culpa de mi error Pero regresa Pero regresa Para llenar el vacío Que dejaste tu mi amor Se me va Tu cariño Se me va Tu amor Y no lo puedo evitar Aunque muera de dolor No te vayas Que dirán Que sabes que en ti depende No me dejes solo Por favor Y vuelve Como siempre Ay mi cariño No me dejes nunca Se me va Se me va Tu cariño Se me va Tu amor No me lo niegues No me lo quites Que yo lo admito Es mi culpa Este dolor Se me va Tu cariño Se me va Tu amor Busco tu sonrisa Pero tu amor Se me va Se me va De prisa Se me va Tu cariño Se me va Tu amor Ya, ya No hay tan La sonrisa Y la mirada Que cautiva Mi corazón Ay cariño Sin tu cariño Se me va Y por eso vivo Sin tu cariño Sin tu cariño Triste viviré Sin tu cariño Estoy sufriendo Sin tu cariño 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 como el tuyo No hay dos Sin tu cariño Cariño Que me hiciste ilusión Sin tu cariño Cariño Solito voy sin tu amor Al, 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 al Al, al, alいます Al, 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 al Te paradí por culpa de un error, te paradí y destrocé mi corazón Ya entendí, vuelvo al fin, a llorar y a suplicar Perdóname, te he sido ingrato, perdóname, te quiero tanto Que yo sin ti, no sé vivir mi amor, que yo sin ti, voy a morir de dolor Perdóname, te necesito, perdóname, te lo suplico, vuelve otra vez Recuerda que el ayer, vuelve otra vez, a darme tu querer Perdóname, te he sido ingrato, perdóname, te quiero tanto Que yo sin ti, no sé vivir mi amor, que yo sin ti, voy a morir de dolor Perdóname, te necesito, perdóname, te lo suplico, vuelve otra vez Recuerda que el ayer, vuelve otra vez, a darme tu querer Díselo Perdóname, perdóname, perdóname Dejar, por favor, te lo suplico Perdóname, perdóname Yo quiero tenerte, siempre conmigo Perdóname, perdóname Vuelve corazón, dame tu perdón Perdóname, perdóname No tengas resentimiento por mí Perdóname, perdóname Oye, perdóname, perdóname Corazón, perdóname, perdóname Vuelve, que tú sabes que no hay otro que te quiera más Chao Y dice Uff 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 Perdóname, perdóname, que yo en el alma siento un dolor Perdóname, perdóname, que está atormentando, ay, mi corazón Perdóname, perdóname, ay, esta pena me está matando Perdóname, perdóname, lágrimas me están brotando por ti Perdóname, perdóname, sin tu cariño no puedo vivir Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Me destrozó con sus palabras, hizo pedazos de la fe Solo que delate la araña de los errores de mi ayer Ella huracán y yo mentira, te formula para perder Lo que se quiere no se olvida, mas no habrá nunca odio tan cruel Quiero incendiar nuestro pasado, que el que te proyecta del pasado Y hace del presente la extensión De un amor feroz y equivocado Quiero incendiar nuestro pasado, que aún lastima nuestro corazón Quiero incendiar nuestro pasado, y hacerlo desaparecer Ver a la luz de mi ayer, ver a la luz de la candela Los errores de mi ayer Convertirse en polvo y en ceniza Dando tranquilidad a mi ser Ver como el pasado cicatriza Pero no la herida que es usted Como un huracán llegó, como un huracán se fue Lo que ese amor jamás se olvida Aunque no pueda volver Llego como un huracán se fue Me quedé en la telaraña de la memoria de ayer Un huracán llegó como un huracán se fue Dicen que no hay mal que por bien no venga Yo no lo puedo creer Un huracán llegó como un huracán se fue Por su amor le di mi vida Y hoy me duele su querer Como un huracán llegó, como un huracán se fue Prenderle fuego a mi pasado Pero desaparecer Como un huracán llegó, como un huracán se fue Ay, y a la luz de la candela Reírme a más no poder Como un huracán llegó, como un huracán se fue Huracán de viento amargo Ven y azótame otra vez Como un huracán llegó, como un huracán se fue El pasado cicatriza, pero no el amor de usted Quiero pedirte perdón Humillarme ante ti sin medida Perder en la batalla con vida Y recuperar tu pasión No quiero seguir esta pena No me deja dormir, me desvela Lentamente me estoy consumiendo Mi vida sin ti es un infierno Perdóname de nuevo Recibeme sin miedo Abríame junto a ti Quiero que seas para mí Quiero que seas para mí Perdóname de nuevo Recibeme sin miedo Entre tu corazón Entre tu corazón Y regálame tu perdón Mi llanto no tiene consuelo Continuar sin ti yo no puedo ¿Cómo quieres que te pida? Eres mi estrella, mi luz y mi vida ¿Qué tal? ¿Qué tal si intentamos de nuevo? Mejor suerte sin correr ningún riesgo Esta vez yo no quiero dejarte Hasta la muerte por siempre amarte Perdóname de nuevo Recibeme sin miedo Abríame junto a ti Quiero que seas para mí Perdóname de nuevo Recibeme sin miedo Entré a tu corazón Y regálame tu perdón Perdóname de nuevo Recibeme sin miedo Me humillaré ante ti sin medida Quiero pedirte perdón Perdóname de nuevo Recibeme sin miedo Perderé la batalla por la vida Recuperaré tu pasión Perdóname de nuevo Recibeme sin miedo Quiero seguir esta pena No me deja dormirme desvelar Perdóname de nuevo Recibeme sin miedo Lentamente me estoy consumiendo Mi vida sin ti es un infierno Oye mamá Perdóname de nuevo De nuevo Perdóname de nuevo Recibeme sin miedo Entrégame tu corazón Y entregame tu corazón Y regálame tu perdón Perdóname de nuevo Recibeme sin miedo Mi llanto no tiene consuelo Vivir sin ti ya no puedo Perdóname de nuevo Perdóname de nuevo Perdóname de nuevo Perdóname de nuevo Recibeme sin miedo Esta vez yo no quiero dejarte Por ti vivo y muero Perdóname de nuevo Perdóname de nuevo ¿Verdón de nuevo Béjame sin miedo De nuevo Ella está dispuesta a verme donde sea A cambiar su vida, si se lo pidiera Escapaste todo por robarse un beso Por una caricia y por más que eso Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez Cuando la encontré Yo supe que era la mujer que había esperado siempre Siempre es el amor que un día soñé Yo por ella lucharé aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es la pasión hecha mujer Lo que yo esperaba, la razón cediendo al paso De este amor desenfrenado Es, ella es Yo soy para ella un jardín prohibido Sabe bien mi historia Pues nunca le he mentido Se me parte el alma cuando a veces llora Y sueña despierta Ella es mi señora Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez Cuando la encontré Yo supe que era la mujer que había esperado siempre Es el amor que un día soñé Yo por ella lucharé aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es la pasión hecha mujer Lo que yo esperaba, la razón cediendo al paso De este amor desenfrenado Es, ella es Mi vida Por siempre le amaré Ella es Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Ella es ese amor prohibido Que no puede ser Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel El que destroza el alma Por no tenerlo cerca de la piel Ella es Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Por ese cariño Pase lo que pase yo lucharé Y ella me gusta Pero no puede ser Ahí Ella es Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Ella arrasa con mi calma Ella me arranca la timidez Ella es Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Y aunque ponga en juego lo que tengo Contigo me arriesgaré Siempre baby De última Tengo La picaza de lata de gris Tan gris Guardo Guardo los verdes verdes de tu bosque Voy Con ramas secas a buscarte Después llego hasta ti Como la tarde Donde amor Que caminas herido Donde Donde corazón partido Puedo recordarme yo La pena 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 de tu boca Donde amor Donde amor La pena 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 de tu boca Donde amor Donde amor Cuando soy el día y con mi cuerpo al aire voy Soy, soy la mañana del celeste solitario Siempre que soy buco de ojos claros Porque soy, que me soy, entonces te extraño Donde amor, que caminas herido Donde, de corazón partido, puedo recordarme yo La pena, pena, pena de tu boca Donde amor, donde amor La pena, pena, pena de tu boca Donde amor, donde amor Quiero quitarme esta pena, pena de amor Porque ha dejado en mi piel angustia, tristeza y mucho dolor Quiero quitarme esta pena, pena de amor Voy por caminos perdidos Donde voy, con mi pobre amor herido Quiero quitarme esta pena, pena de amor Esta pena me delata Y olvidar de lo mejor Quiero quitarme esta pena, pena de amor Soy, soy la mañana del celeste solitario Siempre que voy Quiero quitarme esta pena, pena de amor Escucha mi corazón, ay, escucha mi corazón Como llorar Quiero quitarme esta pena, pena de amor Mi voz en el silencio Mi voz en el silencio te busca tu ausencia En mi corazón se quedó Quiero quitarme esta pena, pena de amor Dime por qué es tan largo el olvido Y por qué es tan corto el amor Quiero quitarme esta pena, pena de amor Último dolor que tú me causas Último verso que te canto yo Quiero quitarme esta pena, pena de amor Perdona, me equivoqué Y te di mi amor primero Perdóname, soy así Yo prefiero ser sincero Perdona si no inventé Cosas que no pasarían A lo que tú das valor Es mentira, es fantasía Abrázame con locura Y siente lo que se siente Cuando el amor es sincero No miente, no miente Olvídate del pasado Olvídate del pasado De lo que diga la gente Y piensa que en esta vida Se lucha y se vence Pero quiero, quiero, quiero Ser tu amor Porque quiero, quiero, quiero Para ti amor Pero quiero, quiero ser tu amor Perdóname que equivoqué Y te di mi amor primero Perdóname, soy así Yo prefiero ser sincero Yo prefiero ser sincero Perdona si no inventé Que te diga la gente Y piensa que en esta vida Se lucha y se vence Pero quiero, quiero, quiero Ser tu amor Porque quiero, quiero, quiero Darte amor Pero quiero, quiero, quiero Ser tu amor Pero quiero, quiero, quiero Que tú me quieras mi amor Pero quiero, quiero, quiero Que seas feliz conmigo Un beso más, un amanecer Un algo que me haga gritar de placer Pero una dosis más Quiero, quiero, quiero Un chance Quiero, quiero Para volverse en él Pero quiero, quiero, quiero Quiero, quiero Ser tu amor Pero quiero, quiero, quiero Quiero, quiero Quiero, quiero Dime mi amor Pero quiero, quiero, quiero Quiero, quiero Repetirte lo mismo de nuevo Pero quiero, quiero De una vez Y por siempre quedarme contigo hasta el fin Remuéstrame, aclárame, porque el amor nunca miente El amor, olvídate del pasado, ve lo que diga la gente Y piensa que en esta vida se lucha y se besa Te compro tu novia Te compro tu novia Pues tú me has dicho como es ella y me gustó la información Te la compro Pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo Te compro tu novia No voy a regatear el precio, dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda y apasionada Es buena y apinerada No se la da nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale a la esquina No habla con la vecina No gasta, se economiza Y todo lo resuelve tranquila Vendela, vendela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Vendela, vendela Si quiere una mía por ellas te las cambio toditas Te compro tu novia ¿Cuánto vale? Te compro tu novia No voy a regatear el precio, dime pronto el valor Me la compro No creo que saldría cara aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda y apasionada Es buena y apasionada No se la da nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gasta, se economiza Y todo lo resuelve tranquila Vendela, vendela Vendela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Vendela, vendela Si quiere una mía por ellas te las cambio toditas Me compro tu novia Sabroso tingo Sabon Y es la nubana Que rico Eres linda Apasionada Apasionada Es buena Es buena Y atinerada No se la da por nada Y sabe hacerlo todo en la cama No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gasta, se economiza Y todo lo resuelve tranquila Vendela Vendela, vendela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Vendela, vendela Si quiere una mía por ellas te las cambio toditas Me compro tu novia Y te la compro Cuidate Te compro tu novia No lo da por las piezas No lo da por las brindas No lo da por ellas No lo da por ellas No lo da porett Suavecito nomás Como dijera Chilo Flores, por un maní existe Por un maní, por un maní, por un maní lo que me ha pasado a mí Por un maní, por un maní, por un maní lo que me ha pasado a mí Pongan atención señores, lo que me ha pasado a mí Me he tragado una bolita, creyendo que era un maní Desde entonces compañero, siento gran preocupación La bolita sube y baja, me tiene bailando un son Por un maní, por un maní, por un maní lo que me ha pasado a mí Por un maní, por un maní, por un maní, por un maní lo que me ha pasado a mí Así que tenga cuidado, con la bola traicionera No se vaya a confundir, creyendo que es un maní Y si acaso por las dudas, escuche bien el fregón No son bolas que se corren, ojo no sea tan glotón Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Ay, sube y baja la bolita Ay, que me sube y me baja Que le corri, que le agarre y se me vuelve a escapar Ay, que me sube y me baja Bien suavecito Toma A ver que se quedó con los Borges Bueno, lleva a Daniel El chino o el Ali Me parece que ninguno Hoy la bolita se queda con Borges Sí Que tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Ay, sube y baja la bolita Ay, que me sube y me baja Que la corri, que la gar se me vuelve a escapar Ay, que me sube y me baja Déjala, déjala, déjala bonita Ay, que me sube y me baja Se va y se va, se va la bolita que va Ay, que me sube y me baja Que la corri, que la gar se me vuelve a escapar Ay, que me sube y me baja Y bueno, con la bolita de la cumbana será hasta mañana Se acabó